A 20 años del asesinato de Mirna, Avanzo y la Fundación Mirna Mac realizaron actividades culturales para recordar el quehacer de la investigadora y la lucha contra la impunidad en Guatemala. Las actividades fueron desarrolladas en las instalaciones y en las afueras de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Las actividades lograron reunir a un aproximado de 150 personas, quienes a través de diferentes exposiciones tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo de Mirna Mac. De esta manera, Avanzo abrió sus puertas con el objetivo de convertir su ambiente laboral en una galería, con la finalidad de exponer fotografías, bibliografía, videos y afiches relacionados con el quehacer de la antropóloga y con la lucha contra la impunidad. Se cerró la sexta avenida entre segunda y tercera calle para lograr un espacio de expresión en donde las distinguidas palabras de los becarios Mirna Mac, de Clara Arenas, Helen Mac y Liz Oglesby lograron recordar y trasladar un mensaje sobre la importancia de la memoria, el quehacer de Mirna y expresiones de la semilucha de nuevas generaciones por aportar desde las ciencias sociales a la transformación de la realidad guatemalteca. Asimismo, se tuvieron expresiones artísticas como la poesía de María Eugenia Mijangos, porque investigaba así, con absoluta honradez, guiada por su conciencia y sus ideales, apegada a la verdad. Mayacú, No te conozco, he sabido de ti por señas, dejadas por tus ojos y tus manos en las vidas de otros. Y la música de Alejandro Arreaza, quienes en su conjunto lograron trasladar un ambiente reflexivo y emotivo. Hoy al dos por uno la ignorancia de la realidad. Posterior a estos eventos se realizó la ofrenda de flores frente a la placa de Mirna Mac ubicada en las afueras de avanzo en la 6ª avenida Zona 1. Acto seguido, el colectivo Caja Lúdica presentó Teatro Urbano en la calle, con la obra La otra esquina en no lugar, la cual, además de expresar la lucha contra la criminalización de la juventud y los no permitidos, logró aportar un ambiente de esperanza en el público. Por último, se celebró la misa en conmemoración a Mirna en la iglesia San Sebastián.